¡Exacto! Javier, o cantas o me reanimas Lo que antes pase ¿Qué pasaba si caías en coma? No Cuéan No se le daba Aquí todo el mundo pillanme no Arzu Yo soy un desgraciado Pero sabes lo que sí que tengo Yo tengo whisky ¿Tú qué tienes? Mujer, pues te jodes Yo tengo whisky Sí, sí, sí Whisky trauma Eso es lo que yo tengo Whisky trauma Coño, y una resistencia al alcohol que flipas ¿Cuánta fuente ella? ¿Te whisky se ha metido entre pecho y espalda ya? Ah, ahí está The finest lady I know I hate you, you Irish bastard Ah, come here You hate me too, I can see it in your eyes I love you You only love me when we're drunk Well, you're always awfully superior when you're sober Come on I hate you, know that I hate you It's all right, John's tent, isn't it? Hasn't seen any action like this Is nine months before young Jackie popped out Eh, todo el mundo aquí Todo el mundo aquí No, you don't ever do that again Okay, okay, well, here we go Miss Jones Meet McGuire Junior Is that it? Huh, you wait He, he, he He's a fighter Oh, okay No No, no, that's not There, no No Oh, I think Oh, yes, yes Oh, tú eres una mujer hermosa. Oh, sí. Oh, sí, eso es. ¡Stop! ¡Suscríbete a esa esposa! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Cállate! ¡Tú sigues viviendo! ¿Estás cerca? ¡Nos estamos cerca! ¡Parece que lo están matando! ¡Parece que lo están matando! ¡Hola! ¡Parece que lo están matando! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Era vieja! ¡Sean! ¡Era vieja! ¿Cómo estás? ¡A la vida! ¡Bien para ti! ¡Ok, Morgan! Yo creo que ya no hay nada Y yo creo que no me puedo Quedar inconsciente Y ya es por la mañana No No es por la mañana Quedan 8 horas por la mañana Escucha ¿Qué? Y se pone Es que ya le había dado Estelian Ya le había dado Una carta Querido Arthur He escrito esta carta 100 veces o más Y no puedo hacerlo Es yo Sabes que es yo Desde la mala handwriting Sé que yo dije Cuando nos hablamos Y yo iba a ir para casar Que no hablamos de nuevo Sé que yo dije Muchas cosas Y yo los he conocido Creo que en el momento Pero no estoy tan orgullo Es que no hablo de hablar De personas que me cuidan O 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 que me cuidan Paso Paso No estoy aquí No estoy aquí For now I saw A couple Of the Girls Or whatever The polite term Is for them That ran With you And your associates In town And I heard Tell of a man Who sounded Like you I would love To see you again If you could Spare me A little bit Of your time A dormir That's Mary Beth I got leave For ya Oh Hey What'd you get Javier Never you mind Old man Come Have a drink With me It's not loud No Arthur No puedo hablar Dutch Necesito hablar Con mi ex Me he acordado De que tengo comida Gente Hay comida Me Thinking Plotting You know me Come on You're sitting Big stuff You said so Who's gonna join us For a drink Maybe a little Getting real low On meat here Good job Mr. Morgan Oh Oh My head . Medio y puede esperar Mira, si no vas a usar esta voz melódica que me tiene Ten por culo Tengo hambre Joder, ¿me lo vas a decir a mí? Literalmente Arthur se habrá metido entre pecho y espalda como... Veinte... Botellas de whisky Encima sin exagerar Veinte ¿Qué tal me dio? ¿Qué tal me dio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí Que te den por culo Mary Mary, tengo una escopeta Ah, pues sí, tengo dinamita ¿De dónde saco yo la dinamita? Mary, tengo dinamita No sé dónde la he sacado Pero tengo dinamita, mírala Pues vale ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Sí, 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 o sea Así en plan Tengo dinamita Bueno, vale Yo no seré yo el que se queje Hola Típico Nunca os ha pasado esto Mientras vais por un camino A mí me pasa de vez en cuando Ah, aquí estás Un cuchillo Mi Bueno Ese cuchillo todavía se podría reutilizar También te voy a decir ¿Qué coño? Gracias, gracias Ah, que van a sacar peli Me acabo de enterar ahora Ah, no Con pitrueno Con pitrueno Hey, buddy Hey, mister Mister I never learned your name I never learned your name I never did You're like A brother But I didn't learn your name And I said to myself And I said to myself Mickey You never learned that fella's name Now You'll never see him again And you'll be sad And you'll be sad And you'll be sad Like when your puppy passed Cause you slept on it What's your name, mister? Arthur Arthur Arthur? My uncle's name Was Arthur Uncle Arthur We called him On account of his name It's a fine name A strong name Like a king You could be my king, mister Arthur Yes, you could Okay Okay, girl A ver, a mi me gusta mucho también Como que tal, pero ¿Qué coño? Arthur Arthur Come lend a hand here Look at that Smarten him up, will Oh, hell Waste of my time anyway Listen Fool or not That drunk's a friend Now see you mess with him again I'll see to it You don't do much after Screw your threats That piece of shit Comes around here again He'll get what's coming to him Maybe try keeping your mouth shut next time Oh, come on You'd all be bored as rocks without me Well Come on, girl ¿Qué hago? ¿Hay un montón de peña ahí o qué? Hi Hey Hello, mister It's me Come on, open up Here Now you go keep the people safe You better all be there Yeah, you do I'll be back to check on you tomorrow Hey there, mister Mister Can't beat this weather Let's hope it continues Goodbye Okay, there Hello A ver Howdy, friend Ah, welcome back Have a look Don't reckon there's anything more I can do for Tommy Hey That area ain't for you And there's nothing for you back there, sir Come on Act your age in here Hola Wait a sec You can't be over there I'll mind you Treat my store What do you want? This is private Get lost What's your damn problem? Hold on I'm not about to sell to you with that mask on You show your face, I have to get the law I don't want anything to do with this Let me enter that back room of yours Right now Sir, please You don't want to get involved with them I promise you You make them open up Or you're a dead man Hey, open up It's me I, uh, brought some food and whiskey for you fellas Yeah, it's only the duck Don't try anything funny I thought you were that cowpoke who bothered us earlier Put it on the table Looks like a nice little business Gotta go back here Oh God Arthur, puta Arthur, puta We know you're in there Come out now Shit Shit Dumb move Come out with your hands up What the... What the... Va, tío Eh... Buena carga Buena carga Buena carga Up iera Hack YouT What the What the Huh What I Am That Let I Who What am Del ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 Can I be of any assistance in there? No, no, no. No, no. Okay, maybe next time, hun. Okay. Okay. It's rough country out there. Let me know if you need to place the rest. Thanks partner. Okay. 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 ¿Quién quiere me ayudar?